A ver aquí hay muchos faltantes Yo creí que los vuelves Yo creí que eras sincero Mi querido resultaste traicionero Yo soy este rebelde Y ya ves lo que resulta Sin razón y sin motivo Este orgullo catélico no lo bate a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Ya te arrepentirás De este mal que me has hecho Sabes que no me alcanzaré hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Si verás bien solero Lo vas a pagar muy caro Y por la mala soy muy mala Y eso sí es el vuelo Y ya ves lo que resulta Sin razón y sin razón Sin razón Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás Ya verás que hasta de aprender Cómo me ves amar A Dios en tierra que hará Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy A quitar el lujo Para resaltar Voy a ser Que tu hincado Me pides el dolor Y me implores el amor De la mente De tu amante